Escuchando lo que dicen los senadores de Renovación Nacional respecto a la reforma tributaria, vamos a seguir ahora con los jefes de bancada de diputados de la UDI, de Renovación Nacional, de Amplitud y de Bópuli también, que sostuvieron una reunión de coordinación en miras a la discusión que enfrenta el Congreso y los plazos que se han establecido con un primer paso en la votación sobre la idea de legislar en esta reforma. Si bien la UDI se ha manifestado en dirección contraria a que se legisle sobre el tema, todavía no se ha decidido al respecto. En todo caso, la sensación general es que la propuesta gubernamental va a afectar a las pymes y también a la clase media. Los parlamentarios van a solicitar sesiones especiales a los distintos ministros para que dejen constancia de cómo afectaría la reforma a las personas. Nosotros estamos tremendamente preocupados de que este es un proyecto que afecta a la inmensa mayoría de los chilenos, es un proyecto muy malo y que afecta en especial a la clase media. Y en ese sentido, como coalición, como bancada opositora, vamos a solicitar una serie de sesiones especiales, tanto al ministro de Agricultura, Vivienda, Economía y Trabajo, para ver el impacto que causa la reforma tributaria en el bolsillo de miles de chilenos y en especial a la clase media. Obviamente que hay necesidad de recursos para poder financiar la educación. Lo importante en esta materia es poder minimizar el impacto negativo en el empleo y creemos que hasta el momento no hemos tenido ni un informe, ni una respuesta clara sobre efectivamente el impacto que va a tener esto en la calidad de vida de miles de chilenos, particularmente en materia de trabajo y en materia de inversión. Aquí no estamos en una carrera por quien saca la reforma tributaria más rápido en América Latina. Aquí la única carrera es sacar una reforma tributaria que sea la mejor reforma tributaria, la que recaude más sin afectar el empleo y el crecimiento y da la impresión de que el gobierno cree que esta es una carrera de velocidad y no una carrera de calidad, que es lo que nosotros queremos.